Hola que tal mis amigos pues esta vez les voy a mostrar la figura de Broly pero no la de la película de Dragon Ball Super Broly sino de la película que salió anteriormente desde los años 90's 2000 es la que tiene aquí su collar con la que fue controlado por su papá aquí de nueva cuenta las partes de atrás tiene lo que es la colección de 5 figuras el precio fue igual de 659 pesos muchas gracias otra vez de nueva cuenta mi novia que me regaló esta figura igual de este lado pueden verlo está muy molesto enojado con sus aretes las zarracadas que tiene y bueno pues vamos a abrirlo pequeño vistazo vamos a quitar igual los plastiquitos que tiene de seguridad pues ahí está el Broly vean igual poderoso el cabello igual su mirada blanca vida porque ya no reconoce a nadie cuando está furioso pues este collar con el que lo controla su papá su atuendo de esa película recuerden es un plástico pues flexible para que se pueda mover esto igual las botas esta figura también nada más tiene las articulaciones del brazo completo y de los pies no tiene más de rodillas o codos ni de puños miren la cabeza se quita muy fácil de hecho nada más va aquí esta se quita por si le quieres quitar el collar se puede volver a poner la cabeza muy fácilmente pues díganme si les parece chida esta figura a mí en lo personal pues me agradaron demasiado aunque no tienen las articulaciones como les comento pero si tiene los detalles del rostro los detalles que nos interesa casi siempre es del rostro luego hay figuras que no se parecen en nada a lo que es la caricatura o la película pero esta pues tiene toda la característica no tiene ningún detalle que se les escape entonces creo que está muy bien nuevamente se los muestro para que lo vean díganme si no les parece que está muy muy chida esta figura entonces ya lo saben hasta aquí este vídeo pues ya lo saben estamos haciendo vídeos un poquito más continuos para que puedan apreciar lo que es mi colección voy comprando también cosas que van saliendo en la actualidad y les recomiendo que si están interesados en comprar este tipo de juguetes vayan a las tiendas de autoservicio o vayan a las tiendas departamentales ya que en muchas ocasiones pues tienen el descuento o tienen facilidades de pago cosas así por lo que yo creo que es un poquito más fácil adquirirlas si les ha gustado este vídeo denle me gusta denle like si les ha gustado de igual manera no duden en suscribirse en picarle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que voy a estar subiendo igual si es válido que lo compartan que lo muestren a sus amigos a sus conocidos si les gusta Dragon Ball pues aquí está una figura que puede ser un bonito obsequio para aquellos que saben sin más que agregar nos vemos en el que sigue bye y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!